muy buenas a todos hoy tenemos nueva review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del este menos sucus que sacó la empresa de kenner hasbro en el año 1997 para el estreno de la película de jurassic park el mundo perdido se trata de una figura de la serie 2 más concretamente del set del adventure set el cual venía tanto este este menos sucus como el escudo saurio y aparte te venía una figura de humano que creo que era como una especie de cazador o domador porque tiene como una protección así de brazo no sé una cosa muy rara ese humano nunca llegó a salir en ninguna película y ese set es muy raro es un set bastante raro y yo tengo la figura de este menos sucus que no sepa el mundo perdido tiene series 1 en la cual puede ser dinosaurios como son el alosaurus que venía en un set de centro médico el parasaurolophus que es una figura electrónica bastante chula y además tiene una innovación así como que se va moviendo el espinosaurus que era un espinosaurus muy pequeñito para el tamaño real del animal que también estaba muy bien y el casmosaurus otra figura electrónica que es una de las mejores que tiene la línea por lo bonito que es y el tamaño y la serie 2 que tendríamos al t-rex negro así pues una figura rara y un remolde del primero que salió para kenner y el juta raptor oscuro que es bastante difícil de conseguir también junto con el t-rex negro y pues eso es también un remolde del primero del que salió para kenner jurassic park a ver cuánto mide este este menos sucus pues mide unos 17 centímetros de largo y hasta lo más alto de la cabeza mide unos nueve y medio centímetros de alto pues una figura mediana el este menos sucus cuyo significado es cocodrilo coronado fue un sinápsido dinocéfalo omnívoro el cual pues tenía dos especies tanto la mirabilis como la uralensis siendo la aura lensis la más grande llegando a medir unos dos metros de alto y en torno a 44 metros y medio 5 metros de largo vivió en el periodo pérmico medio antes que los dinosaurios y pues será un animal muy grande en su momento uno de los más grandes todavía se cree pues como se ha dicho antes que es omnívoro pero tienen sus dudas digamos que se piensa que es omnívoro pero podría ser herbívoro por el tema de sus patas traseras y por otra serie de cosas y pues tenía un depredador natural que era el viermo sucus era un terápsido carnívoro que solía depredar a este tipo de criaturas lo más importante que tenemos de este dinosaurio es un cráneo el cual nos dice esa forma tan peculiar que tiene en los laterales que era lo que hacía que llamase la atracción la atención de las hembras y a la misma vez también para defenderse de otros de su misma especie o incluso de otras criaturas y bien vamos a ver la figura a mí en lo personal la coloración no me gusta mucho pero tiene otras bondades como por ejemplo la escala que veréis ahora la comparativa y esta de una acción que me llama muchísimo la atención ya veréis que yo la llamo la de una acción de estar viendo un partido de tenis no no es la dinación de cabezado pero es que claro como la hace así mirando hacia los lados parece que está viendo un partido de tenis es bastante curiosa esta figura ya os digo es muy rara también y bueno las articulaciones que tiene pues son las de las patas nada más ya veis que le falta el sauro daño esto también es algo que me gustaría conseguir en un futuro ya que tenerla con un sauro daño siempre es mejor y las articulaciones que tienen pues serían las de las patas delanteras que no son 360 pero tienen gran amplitud y las de las traseras que una de ellas es la de la dinación esta no es esta sería otra articulación esta creo que es 360 pero vamos no quiero forzarla mucho porque son figuras de hace ya mucho y esta es la de la dinación así que ésta no tiene articulación si ésta solamente activa el mecanismo la cola que veis que es una cola corta aquí donde tiene el sauro daño pues podemos verla con una vertebral incluso costillas así que está muy bien hecho esa parte no no se ve sangre curioso ni músculos o se ve es así pero bueno la cara pues la cara está muy bien hecha lo único que le falla en la pintura imaginaos esto con una pintura buena además hay un hay un prototipo de este de esta criatura que se ve muy mucho mejor que ésta sea mucho mucho mejor que la coloración está tan rara así como verdosa negra la boca que bueno se puede ver pues los dientes la lengua el cuerno nasal incluso los cuernos coronados que hacen honor a su nombre y pues no quiero forzar mucho el cuello porque os podéis descargar el mecanismo así que os lo os recomiendo que no lo mováis bruscamente y aquí abajo pues vemos que pone made in china and blind entertainment y la fecha por abajo la verdad que no difiere mucho de arriba las patas tampoco en cuanto a ese tema es digamos una de las pegas que más le pongo a la figura el resto está muy bien es más le tengo mucho cariño por eso mismo porque es de los pocos sin ápsidos que hay en la línea de figuras de jurassic park ya sabéis que mate el hace poco sacó un scutosaurus con un coche de la for explorer que está muy bien también y pues nada muchos me diréis oye las recomiendas pues a ver no la recomiendo para nada ya que esta figura es una figura que es muy cara o sea encontrarla es raro y para lo que para lo cara que es y el trabajo que tiene el detallito de eso no la recomiendo y bueno si queréis tener la colección del mundo perdido obviamente ahí sí la recomiendo pero por lo demás pues es una figura de pintura mediocre rara de ver y de los pocos sin ácidos que hay en eso sí que la recomendaría también en que si quieres tener sin ápsidos de de jurassic park pues obviamente si tendrías que tenerla y nada si la quieres conseguir solamente la puedes conseguir en tiendas de segunda mano en algún coleccionista que la tenga y la quiera vender y poco más y podemos ver varios planos de la figura es una pena lo del sauro daño me gustaría en un futuro si puedo conseguir alguna tenerla completa pero es difícil ya los coleccionistas que ven en este vídeo sabrán pues eso que es una pieza una pieza difícil pero a mí por lo menos me gusta y bueno pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y vamos a traer la figura de casmosaurus para que veamos el tamaño que tiene respecto al casmosaurus la verdad está muy bien ambas figuras y pues vamos a traer otra figura que es el espinosaurus el electrónico que pues es una figura muy pequeña para lo que viene siendo el tamaño de de este potestas figuras no y ésta es que el problema que tenía ésta en la estabilidad tiene una estabilidad un tanto mala está muy bien la verdad esta figura me encanta una pena que fuese tan pequeña pero lo que es el diseño está muy chulo vamos a compararla con la figura de editor la figura de humano ahí se puede ver la comparativa y también pues así como mostrar poderos los compis dos compis ahí se lo pegamos en el pecho quítamelo, quítamelo y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais por ese cariño espero que estéis todos muy bien darle un fuerte like por este precioso este menos sucus también suscribiros los que no lo estáis y no os olvidéis de darle a la campanita para que youtube os notifique de cualquier cosa que vaya subiendo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós y no nos vemos en el próximo vídeo